Hola Relajados, sean bienvenidos a otro nuevo video, hoy les traigo la reacción del capítulo 5 de Eminence Hinchado, segunda temporada, en el anterior capítulo vemos que Charles se cambió de nombre a John Smith para el asunto de la falsificación de dinero, ¿no? Este ve con sus nombres, ¿no? Lo que sí que la Kitsune también se ve que se quiere vengar de alguien, ¿no? Que es de su misma... ¿Lasa? Especial. Pero bueno, vas a ver qué tal esta videoacción, no olviden de poner su relajado like, suscríbanse, comparten el video para que vean más relajado, también no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora sí, relajado, ¡vamos con la reacción! Si superan que lo... digamos que lo quiere Twitchal. No, 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 no. Lo más cagado de todo, que Charles no es tan tan consciente de varias cosas, ¿no? Pero bueno. No, pues hablando de... De las otras de la Kitsune. Están todos dejando de hacer sus cosas Rindo la alma ¿Quién que es? Que me la puede cagar 17 años Creo que ella no supuso que tiene 17 años O pensaba que era más mayor Mejor dicho Que curioso bigote tiene, ¿no? Hablando de A ver que va a ser Creo que nunca la hemos visto apellar a esta, ¿no? Sí Pero supongo que no es de Tanto apellar, ¿no? No mames Parece que como si tuviera el cuerpo de acera, ¿no? No mames Jajaja 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 La manera de que pegue a mí Parece que solo está jugando Jajaja No mames Parece que tiene cuerpo de acero Esta tipa Jajaja 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 Ya sé por qué Dicen que no peleaba Jajaja Bueno, que así tiene fuerza Eso sí adecuada que las tiene muy altas sus estadísticas no ya empezamos con sus errores ah 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 parece un juego o ya vayan nunca jajaja está genial tiene ojos distintos el otro tipo solamente es porque es digamos que no me voy a estar ahí peleando otra vez no me digas que le va a dar no pues si hasta alfa se ve que ya está a ver Hace mucho desbate Bueno, ya saben, siendo idiotas también puedes pelear Bueno, solamente si tienes un cuerpo de acero, ¿no? Mmm Hablando de... También estaba Char en ese momento No, pues sí, se nota que Char hizo muchas cosas de niño también Ah, está con este tipo Como que entrenando algo así, parece Yo pensaba que ya nos iban a relacionar tanto, ¿saben? Bueno, ¿qué pasó anteriormente? ¿Cuándo? ¿Puedo? ¡Ah, ah, ah, ah! si supera que ya está en la organización de chadu bueno es que organización digo disque porque el chadu realmente no fue quien lo hizo esta tipa seguida enfadada se nota que si se nota que 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 se que supiera con su fantasía de las sombras y todo ese estilo ah bueno y el dinero y el dinero a la verdad ya lo están haciendo ah bueno por lo menos y sobre empezar que le iba a dejar que lo dijera ya no jajaja 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 no pues si empezamos bien creo que ya saben está siguiendo el juego jajaja jajaja este tipo se ve que lo... el matar a otro tipo me lo quitó todo a la verga bueno ya entendí porque su venganza vamos a grabar ah ya lo saben es que se vean iguales no? bueno en mi post de bebés se vengan bien igual bueno en mi post de bebés se vean iguales porque parece como que van a ser enemigas de juns Supera Ni sabe diferenciar ¡Gracias! Este tampoco ya ni sabe ¡Jajaja! ¡Jajaja! eso es mucho y eso es un ojo no si no está cabrón se ve como que bien destrozado hoy empezamos se ve que no está muy entusiasmada estando ahí en ese mismo equipo bueno ah 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 No me digas que es este Shadow No puede ser, se va a feriar con su propio equipo, no? No mames No mames Bueno Bueno, no se puede, no se si se puede considerar traición esto, no? No se puede considerar traición esto, no? Bueno Bueno, por lo menos no les hizo nada, no? En comillas, no? Solo la sacó del tren No se puede considerar traición esto, no se puede considerar traición esto, no? No se puede considerar traición esto, no se puede considerar traición esto, no se puede considerar traición esto, no? No se puede considerar traición esto, no se puede considerar traición esto, no se puede considerar traición esto, no? 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 Porque posiblemente veamos otro enfrentamiento, no? O quien sabe, no? Pero bueno, relajados Si gustan también nos dice en la plataforma morada donde hacemos directos de lunas a venas Son totalmente bienvenidos Y si gustan también nos dice a nuestro grupo de disco La bajita en la descripción Ahí está el link Cuídense mucho relajados Nos vemos hasta la próxima Bye bye